La Palabra Diaria, miércoles 22 de diciembre de 2021, del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto con un ovillo de tres años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor a Siló y el niño se quedó como siervo. Y molaron al ovillo y presentaron al niño a Elí. Ella le dijo, perdón por tu vida, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en Pief ante mí, implorando al Señor. Imploré a este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo a mi vez lo cedo al Señor, que después he cedido al Señor de por vida. Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes. Mientras los cobardes se ciñen de valor, los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, María dijo, Proclamo a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas en su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor Experiencia de amor ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios? ¿Es nuestra imagen parecida a la que tenía María Santísima? Navidad debe ser para cada uno de nosotros la celebración de la inserción de Dios en nuestra propia historia. ¿Nuestra experiencia de Dios y su salvación podría llevarnos a expresarnos de Él de la misma manera que lo hace María Santísima? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!